El hecho de que podamos disfrutar todos los albaceteños y albaceteñas y tantas personas que a lo largo del día pasan por esta estación, de esta exposición que ya tuvimos oportunidad de visitar a algunos albaceteños cuando se inauguraba en la estación en Atocha, en Madrid. Por tanto, esperemos que sean muchas las personas que disfruten de esta exposición. Es un paso más, es un gesto, es un símbolo, pero aprovechando este símbolo, quiero una vez más significar la importancia que tiene para Albacete la llegada de la alta velocidad, la importancia de que hayamos mantenido un nivel de frecuencias tan importante, la importancia de que sigamos teniendo los mercancías y que van a hacer de Albacete una oportunidad y un reto para los próximos años para conseguir esa zona logística, ese puerto seco que generará oportunidades a nuestro tejido empresarial y, por tanto, también, y también, no por tanto, sino también significar en este momento la importancia de que con el control del tráfico al Levante más de 100 personas estarán trabajando en esta estación y poco a poco también vamos viendo cómo se va llenando de vida y generando actividad económica y empleo en el resto de espacios de la estación de Albacete-Los Llanos. Por tanto, vicepresidenta, muchas gracias porque esta exposición, que ha sido una iniciativa de Castilla-La Mancha para que en Madrid nos conocieran y divulgáramos la importancia de la alta velocidad, pues ahora ha llegado y se detiene en Albacete. Esta exposición yo creo que es un buen resumen de la contribución de las infraestructuras y más en concreto de la alta velocidad, que es la principal de las novedades, al desarrollo de Castilla-La Mancha, al desarrollo de Albacete. En esta exposición se recoge la transformación que para la vida cotidiana de las personas supone tener accesos a infraestructuras y a medios de comunicación de primer nivel, de primera calidad, Albacete está cerca de Madrid, Albacete está cerca de Levante y también, lo que es importante y quiero subrayar, Albacete está más cerca que nunca de Cuenca y de Toledo porque somos la única comunidad autónoma española que tiene una línea de alta velocidad regional con trenes AVE que duermen, por cierto, en esta estación, en la estación de Albacete. Pero también las infraestructuras, los medios de comunicación contribuyen a generar desarrollo, a generar riqueza, a atraer empresas. Ahora, ¿por qué no empresas que estaban pensando, buscando un lugar de la península para instalarse, pueden elegir nuestra ciudad? Desde el ayuntamiento, desde el gobierno regional, estamos haciendo un gran esfuerzo para dotar Albacete de espacios para la inversión y si además contamos con la ventaja añadida de tener una línea de comunicación rápida y fluida con Madrid y con Levante, pues sin duda nuestro potencial se va a ver multiplicado. También la alta velocidad ha traído desarrollo en sí misma para una ciudad con tanta tradición ferroviaria, como es Albacete, porque Albacete va a ser el nudo en el que se intercambien las vías de la red convencional y de la red de alta velocidad y porque Albacete se configura como el centro desde el que se controla todo el tráfico ferroviario del sudeste español. Por tanto, proyectos de desarrollo vinculados a las nuevas infraestructuras, a estas nuevas formas de comunicarnos. Y finalmente, ayer inaugurábamos precisamente con la alcaldesa uno de los monolitos que van a marcar una nueva señalización turística de la ciudad. Y esta exposición tampoco quiere olvidarse de esa vertiente de las nuevas infraestructuras de comunicación y que es el desarrollo de un sector como es el sector turístico. Albacete, lo decía ayer muy bien Carmen, la alcaldesa, tiene un enorme potencial turístico, un potencial que estaba por descubrir que aprovechando el tercer centenario de la feria y con el trabajo coordinado y conjunto del gobierno de José María Barreda y del ayuntamiento hemos sido capaces de sacar a la luz y de traducirlo en esos datos que ayer les ofrecíamos, un crecimiento en un 15% del número de viajeros, un crecimiento en un 37% de los turistas extranjeros. Todo ese potencial que comenzó a florecer el año pasado, desde luego con la línea de alta velocidad, se va a ver multiplicado y va a colocar a esta fantástica y hermosa ciudad de Castilla-La Mancha en el mapa de los destinos turísticos. Todo eso quiere resumir esta exposición que ha estado en Atocha, que han visitado más de 150.000 personas y que ahora en esta estación de Albacete esperemos que visiten muchos albaceteños pero también mucha gente de fuera que llegue a nuestra ciudad aquí, que llegue entrando a Albacete por la puerta de la alta velocidad.